¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Miren dónde estoy. Esto se nos hace conocido, adivinen. Estoy en el aeropuerto porque viajo a Lima, Perú. Estoy súper, súper emocionada porque nunca había estado en Perú. O bueno, sí estuve, pero como en la frontera. Entonces eso no cuenta. Pero sí, estoy muy feliz, además que vamos a hacer un proyecto allá súper, súper chévere con personitas que ustedes conocen. Ahorita van a ver una de ellas y de verdad no puedo la emoción. Bueno, tres horas después estamos en Lima con... Nuestro segundo viaje del año. Sí, qué emoción. Yo les conté que iban a ver unas personitas que conocían. Entonces aquí está Mafe. Estamos muy felices. Ahorita vimos el cartelito con nuestros nombres y yo empecé a grabar. Y yo, señor, que me muestre el papel, muestre. Y fue todo. Pero sí, entonces ya nos recogieron. Bueno, estamos esperando aquí que venga el carro. Ya vamos para el hotel. Vamos a ver a las demás chicas que vienen para este proyecto. Aquí a la izquierda tenemos los closets. Aquí a la derecha tenemos el baño con su tina que probablemente no voy a usar. Pero qué rico. Y por acá está mi maleta. Me traje la maleta nueva que está ya rayadita. Aquí están las dos camas. Me encanta esto. Se parece mucho a mi cuarto. Aquí ya está mi desorden. Aquí hay una salita súper linda. Aquí me voy a maquillar. Y la vista. Creo que esto es un colegio. Qué chévere. Miren con quién estoy. Hola a todos. Con Valeo Azurco. Ella es de Perú. Ella vive acá, ¿cierto? Sí. Estoy súper contenta que han venido. Por fin a conocernos. Aquí estamos en un almuerzo. En la cita a las tres. Ya estaba diciendo Maki que nos conocemos virtualmente desde el 2012, creo. Hace mucho tiempo. Cuando hicimos algo como salgo. Miren, Valeo nos trajo a este lugar. Está precioso. Y no se imagina lo de adentro. O sea, hermosísimo. Y acá están nuestros Pisco Sour. Los sí, los pájaros, ¿no? Los lagartos. ¡Salud! Está muy rico. Y creo que ya lo había probado. Miren, ya llegó la comida. Yo pedí un lomo saltado. Máfe igual. Aquí tenemos de entrada unas causas. ¿Qué llaman? Causas. Sí, causas. Causas. Y por acá tenemos un ceviche. Todo se ve delicioso. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les cuento que hoy es día de filmación. Por eso es que estoy así. Me veo loquísima. Pero bueno, ya empezaron con el maquillaje. Solamente les faltan labios. El pelo obviamente van a hacer ondas así sueltas. Ahorita van a ver mi outfit. Y bueno, les voy a mostrar más o menos cómo se ve todo el set. Está súper chévere. Pero no puedo hacer ruido adentro porque están filmando a las otras chicas. Así que me toca mostrarles un poquito sin hablar. Sigo como doña Florinda. Esta es la camisa que voy a utilizar. Y ya falta que me retoquen porque me puse toda rojita y subí el maquillaje. Y ya paso a las fotos, luego a filmar. Estoy súper nerviosa. Sí, 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 sí. Te puedo componerme acá. Ahí estás. Y miren, ya estamos terminando de filmar. Todo salió súper, gracias a Dios. No fracasé. Creo que lo hice bien. Sí, tal vez nosotros asumimos que... Ahí, ¿no? Un poquito más. Eso ya teníamos. Aquí. ¿Más? Mírate en el espejo. Me mire en el espejo. Ahí la linda. Miren, llegó la comida. Mírate en el espejo. Qué emoción. Uh, por aquí ahí tenemos un pollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por acá tenemos una hamburguesa. Gracias. ¡Yay! No lo merecemos, Maffi. Maffi me está ignorando. Yo. Ya, estupendita el pollo mío. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les cuento que ya estamos haciendo check out. Es muy triste. Creo que no les había mostrado el lobby del hotel. Pero es todo blanco. Como me gusta a mí. Y miren esto. Pero bueno, lo que les iba a decir es que hoy tenemos un día bastante agitado. Bueno, mentiras. No sé. No sé, no sé. La verdad no sé qué vayamos a hacer. Ha sido agitado porque no te entramos tarde. Estamos adentro. ¿Qué acaba? Tarde. Quiero que vean esta vista. Pero esto no se compara a la deliciosa comida que nos acaba de llegar. Llegó un tacu-tacu. ¿Tacu-tacu? Tacu-tacu. Y un lomito saltado. Vamos a compartir con Maffi. Qué delicia. Muchísimas gracias. Bueno, un adelanto Les cuento que el encuentro Fue un éxito total Muchísimas gracias a todas las personas que fueron No grabé nada En vlog Tengo unas grabaciones Pero en el celular Y en la GoPro Que quería tomar una foto como de todas No lo logré Bueno, les voy a poner como algunos Algunos clips que me manden Mafe y Vale A ver si ellas grabaron Pero muchísimas gracias a todas las que fueron Las amamos muchísimo Amamos Perú Queremos volver Y yo sigo muy enferma Pero ya vamos a Bogotá Y todo va a salir súper bien Entonces ya me despido Les mando un beso enorme Que estén muy bien Chao Despídete Bye people Love them